¡Ay! Pensaba que estarías más feo, rollo, ¿más? ¿Es posible? Pero si esto va a crecer en nada, tío. O sea, que ya ves tú. En lo de menos. ¿Más todavía? ¿Es posible? Es súper cómodo, tío. ¿La cinemática? Sí, la he visto. Lo que no se me cura son las ojeras, tío. Ni tenerlo ultra mal cortado por la máquina no profesional. Pero bueno. ¿Por qué? Porque estaba hasta la polla ya del pelo, tío. Cuando se pueda salir a la calle y no haya prisa, pues ya iré a la peluquería y fuera. De hecho, me jode más la barba. Porque me gusta que me la arreglen y eso, y yo no sé hacerlo. Que el pelo, el pelo me da igual. De la cabezón, sí, eso no es nuevo ni es cosa del pelo. Que mi centro de gravedad está aquí arriba, pero rollo fuera de mi cuerpo. Por la almendra que manejo, pues ya no hay que decir. Eso es conocimiento popular. Menuda castaña. Joder. Pues tenía un huevo, tío, de pelo. Mi padre es calvo. No, mi padre se rapa también. Pero no, no es calvo. Mi padre se rapa un montón. Porque esto yo me lo dejé a 6, creo que ponía 6. Porque primero me lo pasé a un centímetro. Un poquito más, a 12 milímetros. Y luego me lo pasé a 6 milímetros. Y ya no tenía más, no tiene más cabezales la máquina. Me la habría cortado más. A mí es que me da igual. Me la habría cortado más porque, total, el mes que viene voy a estar igual otra vez. Así que, si el mes que viene puedo ir a la peluquería, pues bien. Y si no, pues me lo vuelvo a rapar otra vez. Y ya está. La barba me la he recortado. Igual. Me he pasado la máquina también un poco para arreglármela. Me he arreglado un poco por aquí. Pero bueno. Cuando vas a un barbero te lo dejan guay. Pero en casa, pues, a ver. En casa se hace lo que se puede, que no es mucho. Pero bueno. Tenía ganas ya. Joder, que me gusta llevar el pelo corto. Y conforme se acerca el verano, más todavía. La gente le da mucha importancia, pero... No sé. Es una gilipollez. Lo que sí no sé qué hacer es con las ojeras, tío. Porque es que da igual que duerma, que no duerma. Da igual todo, tío. Siempre tengo ojeras. Eso está empezando a estar vacío porque lo estamos empezando a meter en cajas. El problema es que el dueño del piso que quiero comprar se fue de viaje justo antes de que empezara todo esto. Y está atrapado en otro país y no puede volver. Y como no puede volver, no podemos hacer los papeles. Y como no puedo hacer los papeles, no nos podemos ir. Y nos tenemos que ir porque el dueño de este piso necesita el piso. Y es un puto lío. Pero bueno. Es una pereza. Ya, tío. Vamos a vivir en un container. Es una mierda porque me hacía un montón de ilusión y estaba ya todo preparado para ir a firmar y poco más. Y justo se tuvo que ir por trabajo el dueño y dijo, ah, vengo en una semana. Y yo, guay. Y empieza el fin del planeta Tierra y no ha podido volver todavía. En fin. Pero bueno. A ver. Podría ser peor, quiero decir. Me da pena. O sea, me da pena y tal porque sé que este piso se necesita y no me puedo ir porque no tengo donde ir, básicamente. Pero en cuanto se pueda. Pero la cosa es que mirándolo de la cosa del gobierno, en principio, no se va a poder en todo mayo. Sí. En todo mayo no se va a poder viajar. Entonces, no sé cómo va a poder volver. No lo entiendo, tío. Yo estoy de Erasmus en Polonia y no puedo volver a Madrid. Pues esta persona igual, está por Europa y no puede volver. Y necesito que vuelva, tío. Pero bueno. Así que solo estoy esperando. En cuanto... En cuanto pueda, pues... Pues se hará y ya está. Sí, lo que es una mudanza puedes hacerla. Con una empresa de mudanzas puedes hacer una mudanza. Creo que tú no. O sea, tú personalmente no puedes, creo. Pero con una empresa se puede hacer. El problema es que no es cuestión de hacer una mudanza. Es que hay que firmar los papeles. Y la persona no está en España. Y no puede volver. No puede. Hablado con la embajada y todo y no... No puede volver. Entonces... Es una mierda. La verdad. La verdad. Ya, pero no es que se pueda hacer telemáticamente. Que quizás se podría con temas. Vale, pero es que esa persona es su casa. ¿Sabes? Tiene que llegar y quitar sus cosas para que yo meta las mías. Es que no se puede, tío. Que es que no se puede, macho. Es que no se puede. O sea, necesitamos que... Necesito que venga el tío. Necesito que vuelva el tío para poder... Para poder hacer todo el puto proceso, tío. Que sería rápido si... Yo lo voy a dejar todo preparado y... Yo me mudo en dos días, tío. O sea, en dos días lo tengo hecho. Pero... A ver, en teoría, legalmente... Hombre, primero, este piso es de un amigo mío. Donde estoy ahora. Sé que lo necesitas. Es importante. Legalmente no te pueden echar durante lo que está pasando. Durante la pandemia. Entonces, legalmente no me pueden echar. Pero... No quiero molestar. Entonces, si esto se alarga demasiado, pues igual busco un piso para alquilar... Tres meses o algo así. Mientras el otro vuelve. Es que no lo sé. Lo que no quiero hacer es molestar. Eso es lo que no quiero. Lo que menos quiero hacer es molestar. Pero tampoco quiero hacer dos mudanzas en tres meses. No me apetece. Sinceramente. Es complicado, ¿sabes? Ya, porque si fuera de un random me la suda. Le digo, oye, no me puedes echar legalmente. Te jodes. Pero es de un amigo mío, tío. Y sé que lo necesitas de verdad. ¿Sabes? Entonces, no quiero molestar. Entonces, si... Si veo que esto se alarga mucho, pues alquilaré un piso. O yo qué sé. O le doy los gatos a mis padres y nos vamos a un hotel o algo así. Si se puede. Y ya está. Yo qué sé. Es que no lo sé. Sinceramente es que me supera. O sea, no es cosa mía. Yo no puedo hacer más. O sea, lo único que podría hacer es eso. Ya, es un puto lío, tío. Llevo un... Llevo como dos meses... Hasta la polla, tío. Ya, los hoteles también están cerrados. En teoría. Es que no lo sé. ¿Y qué hago? Es que no me pudiera casar mis padres, ¿sabes? No hay espacio. Mis padres viven en un piso, tío. Es un piso pequeño. Es que no hay espacio, ¿sabes? No sé. Es un lío, tío. Es un puto lío. Es un lío, macho. Y claro, no puedo estar un mes por ahí. O sea, podría estar en un mes en un hotel, ¿vale? Si se tiene que hacer, se hace. Pero también tengo que seguir trabajando, ¿sabes? O sea, es que no sé. Es un lío, tío. Es un lío. Es un lío que te cagas. Más que nada porque... Sobre todo es eso. Que es que no quiero molestar. Pero bueno. No me gusta estar aquí molestando. Pero en fin. Ya veremos. A ver, de nuevo. Podría ser peor, ¿vale? No se ha muerto nadie. De momento. De mi familia, quiero decir. Así que... Eso. Yo mientras, pues, lo estoy guardando ya todo en cajas. Y me podría... Me podría mudar en dos días. Pero bueno. Es una pena. Porque me hacía un montón de ilusión. Por fin comprarme un piso. Y guau, venga. Por fin lo voy a hacer. Venga. Guau, qué guapo. Este me gusta. Venga, perfecto. Vamos a hacerlo. Guau, venga. La semana que viene se firma. Guau. Empieza una pandemia. Y yo, bueno, pues ya está. Y al principio pensaba, va. Serán dos semanas. Dos meses. Y más que va a ser. Y bueno. 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 ¿Qué te ha pasado? Estoy tan estresado que se me ha caído el pelo, tío. La edad, sí. La edad no perdona. Que sí, que lo he visto. El vídeo de Adrilli. Que está guay. Sí, bueno. En Assassin's Creed he visto un rato. Que estaba haciendo un dibujo y eso. Que también lo he visto. Y digo, tío. Hasta la presentación del juego tiene... Te hace perder el tiempo. Hasta la presentación del nuevo juego. Te hace perder ahí una puta hora. O no sé cuánto... Yo he visto como media hora o así. Está guapo el dibujo, es verdad. No soy guapo está. Pero igual habría molado más... Que hubiera grabado el dibujo entero. Y hubieran hecho un vídeo como acelerado. Que a lo mejor durara 15 minutos el dibujo. Y que abajo te pusiera... Dura tal, pero ha tardado... El autor ha tardado... O la autora, no sé. Ha tardado 20 horas en hacer este dibujo. ¿Sabes? Para que la gente vea que lleva curro. ¿Sabes? Porque es que... Claro. He estado ya ahí un rato viéndolo. Pero digo, bueno, pues ya... Ya ver el dibujo cuando esté terminado. ¿Sabes? Sí. Se me ha quedado el pelo por Final Fantasy VII Remake. Me aburría tanto el combate Que me quité el pelo Me tiré del pelo hasta que me lo arranqué Sí, lo vi Vi el vídeo de Dunkey Sobre Final Fantasy VII Que dice un montón de las cosas Que dije yo, pero bueno No todas, pero No hay verdad que irá Trinito porque en Twitter No, si no, no me extraña No se puede criticar un juego, tío No puedes criticar un juego Que tenga fanbase y acabe de salir, ¿sabes? Es imposible Aunque digas cosas buenas No puedes decir nada malo Es perfecto, ya está Hoy es día 29 ¿Cuándo es que...? Es a partir del día 2, ¿no? Es a partir del sábado día 2 Que se puede salir a dar una vuelta Y eso, ¿no? Madre mía Madre mía, va a estar todo el mundo en la calle Vas a salir, tío Lo dudo bastante No sé, se puede salir a hacer ejercicio, ¿no? Yo puedo salir a andar Si me sale la polla No tengo por qué correr Pero aparte No voy a... No creo que salga el día 2 Sí, se va a petar Se va a petar Si ya se vio con lo de que se permitiese ir a... A los padres A los padres con niños y eso A ver, que seguramente la mayoría lo hizo de puta madre Pero claro Se vieron unas fotos que dices Vaya Yo he salido en 2 meses O en lo que llevemos No sé cuánto llevamos He salido 3 veces a comprar Y ya está Y he tardado... Una vez tardé un huevo Tardé como 2 horas en comprar así Porque había cola para entrar y todo Pero el resto de veces ha sido... Ha sido nada Ha sido... 20 minutos O algo así Ir, pillar 4 cosas y volver Pero bueno Yo lo pensaba y digo Y si dejaran salir a partir de... No sé No tengo ni idea de cómo se hacen estas cosas Pero digo Y si a partir del día 11 O del día 15, por ejemplo Estamos a 29 Pon medio mes más Y si a partir del día 15 Dejas salir a todo el mundo Pero Menos A los, yo que sé Mayores de 70 O algo así Que igual mejor no salgan Y que no habran cosas Donde se agrupe mucha gente de golpe Rollo cines Y cosas así Que eso no abra durante otro mes O algo así ¿Sabes? No sé Es que no tengo ni idea Es que no sé Cómo haces esto, tío Supongo que no... Es que no hay... No hay guías que seguir, ¿no? Para cómo abrir un país entero, tío Es una locura No sé El día 11 se puede salir solo por la provincia Ya, pero... O sea, el día 11 yo pudiera ver a mis padres Por ejemplo Que hace tres meses que no los veo O más Porque hacía tiempo que no los veía Justo cuando empezó la cuarentena Entonces... Sí, no, ¿ves? Porque yo he visto que sí Pero después hay gente que ha dicho No, puedes verlos Pero yo qué sé Si queréis en una terraza A tomar una cerveza, sí Porque las terrazas se pueden Pero no puedes ir a verles a su casa Y es como... Tengo que quedar con mis padres En una terraza Pero no puedo ir a verles a su casa Es que es una cosa súper rara, tío No sé Es que no lo entiendo O sea, mis padres pueden venir aquí A mi pueblo Y nos podemos tomar una cerveza En una terraza Pero no puedo ir a verles a su casa Sí, pero... Fijaos en lo que estáis diciendo Algunos estáis diciendo que se puede Y otros que no Y a mí no me queda claro Yo no lo sé Pues ya lo miraré, ¿no? Bueno, tengo un amigo que trabaja de... De policía Ya se lo preguntaré Pero... ¿Sabes? Que no lo sé Sinceramente No sé Va a ser un... Va a ser un... No sé Va a ser un lío De nuevo Es entendible Porque ¿Cómo coño reactivas un país entero Que ha estado parado dos meses? Es una locura, tío Es que es una locura O sea, yo no quiero estar... No me quiero imaginar Lo que tiene que ser Estar en posiciones de... De decisión De este tipo de cosas Porque... Es que no... ¿Qué haces, tío? Es que hagas lo que hagas Para ver quejas Eso está claro Entonces... ¿Qué coño haces? No sé Es complicado Es complicado, es complicado No, crisis económica va a haber Está claro Bueno, ya la está viendo, ¿no? Pero va a ser... Va a ser súper... Va a durar mucho, mucho tiempo Pero es que ¿Cómo lo haces, tío? Si lo abres demasiado rápido Te arriesgas a que Vuelva a haber otro despunte Y si abres demasiado lento Te arriesgas a que Sobre todo Pequeños y medianos comercios Se arruinen Y gente normal también Claro, no te hablo de Mega comercios Pero... Pero comercios así De barrio y tal Y trabajadores Mis padres ambos Mis padres los dos no trabajan Están en ERTE ambos Entonces... No sé Es un lío, tío Es un lío Pero un lío, lío, lío Bueno, toda España A ver Porque España entera Como país Se basa mucho en el turismo Baleares No tiene nada más Baleares es que Es 100% turismo Y las Canarias Creo que también Entonces hay algunos lugares De España Específicamente Donde solo hay turismo, tío Es que en Baleares Solo hay turismo No hay nada más Entonces ¿Qué haces? ¿Sabes? No puedes cerrar un... Es que no lo sé Es que no tengo ni idea, tío No sé Es que es tan complicado, tío Es que es tan difícil No, nosotros no empezamos en fase 1 Creo que fase 1 empieza Formentera Una de las islas Pero no toda Baleares Y Mallorca no Que yo lo pensé y dije Igual Baleares podría empezar en fase 1 Y las Canarias también Directamente Todas las islas Porque en Baleares ha habido muy pocos casos Todo Baleares Ha habido muy pocos casos De nuevo No tengo ni idea De cuáles son las varas Para medir todo esto Pero Comparado con muchísimos sitios En Baleares Ha habido poquísimos Poquísimos casos En parte entiendo Porque es una isla Y No hay tanta gente Junta Pero De nuevo No lo sé ¿Qué me gustaría? Pues claro Me gustaría por poder Por poder Hacer lo que toca hacer Pero bueno Bueno Ya están aplaudiendo Bueno Están aplaudiendo Dos personas Yo lo de aplaudir Pensaba Cuando me voy a aplaudir En los primeros días Dije Bueno Esto aplaudirán Una semana Y se cansarán Parece que no 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 empiezan provincias Enteras en fase 1 Empieza Formentera Después de las Canarias Hay una isla Que también empieza En fase 1 directamente Y un par de sitios más Y ya está Lugares muy muy pequeños Supongo quizá Como para De ahí sacar datos De decir Hostia Si estos empiezan Directamente en fase 1 Y nos llevan Dos semanas de ventaja O una semana de ventaja Quizá esos datos Se pueden extrapolar Al resto Pero claro Si no hay núcleos urbanos De tanto tamaño Porque en Formentera No lo hay ¿Cómo coño Extrapolas de ahí? Es que no lo sé No tengo ni puta idea No me quiero imaginar Es que cómo te preparas Para Bueno a ver Prepararte Los países deberían estar Preparados Para algo así Aunque luego te supere Pero claramente No había Ni Cristo Estaba preparado Para esto Pero bueno No a mí Asustarme la pandemia No De forma Hablo de forma personal A mí Me asusta Porque mi abuela Tiene ochenta y pico años Y Y mi tía Que vive con ella Pues trabaja en un hospital Os quiero decir O sea Es complicado Podría haber pasado Algo perfectamente Y no ha pasado De momento Por suerte Pero Obviamente Ha sido Una debacle A nivel mundial Y desde luego Leer Twitter No ayuda Porque es que Es que es increíble Tío Cada día Tío Si A hace A Porque no tiene que hacer A Si después hace B Porque has hecho B Si tenías que haber hecho A Pero tú no me dijiste Que yo tenía que haber hecho A Pero no querías que hiciera B Todos los días A todas horas Si haces X Porque haces X Si no haces X Porque no haces X Y así todo el rato Cada día A todas horas Es una cosa Pero increíble Que dices Tío Que ya habrá tiempo Vamos a Primero vamos a salir de esto Todos juntos Remando hacia una misma dirección Y cuando acabe Nos reventamos a puñetazos Si queréis Cuando acabe Salimos a la puta calle Y nos matamos a puñetazos En los riñones Hasta entonces ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si intentamos salir de aquí Pero bueno No va a pasar Está claro Quiero decir Va a haber discusiones Todos los días A todas horas Por cualquier motivo Y después acabará esto Que no va a acabar Pero bueno Mejorará hasta el punto De que más o menos Todo se reactive Y como irá Iremos remando Cuesta arriba Un par de años O lo que sea Pues durante todo ese tiempo Vamos a tener que estar Escuchando Porque hiciste esto Porque no hiciste aquello Pero bueno Pero no sé qué Y me quiero morir Da mucha pereza La verdad Pero bueno Yo me quité los trending topics Así que Ya lo puse en Twitter Fui a trending topics Y me puse No me acuerdo Ni qué sitio me puse Me puse un sitio random Y ya no tengo trending topics O sea Ya no sé lo que pasa Nunca Es maravilloso Es verdad Belice tío Belice Que el trending topic Número uno en Belice Es Belice Y la verdad Es que no me sorprende Son gente que está Bastante centrada En su propio lugar Fecha de actualización de Terraria Sí, el mes que viene No sé qué día es Pero es el mes que viene Creo que quedan dos semanas O algo así Para la actualización de Terraria Algo así Por ahí Tengo ganas La verdad Pues 25 Pues mira Queda más todavía Minecraft 1.16 Creo que no hay todavía Fecha Pero ya queda poco Porque ya han acabado De meter cosas nuevas Y están retocando Ya han Oye En la snapshot de hoy De Minecraft Han retocado Han retocado Una cosa Un par de cosas De la Redstone Minecraft Dungeon Sí, jugará Jugará No sé quién Pero yo también Jugaré Cuando salga Y el Gears Tactics Me lo tengo que pasar Tengo que seguir jugando A persona Tranquilamente Sin ninguna prisa Hoy me apetecía Seguir jugando Al Gears Tactics Pero luego me ha dado Como pereza Me he quedado aquí Sentado Y me estaba Me estaba quedando tonta Oye mira la hora Y digo Dios Las siete y pico ya Voy a hacer directo Porque al final Se me pasa Sí, si me apetece Simpson Pero A ver No depende de mí Miras algo de Disney Plus No he visto nada No he visto nada todavía Pagué un año De Disney Plus El día que salió No he visto Ni una peli Ni una serie Ni un episodio De una serie No he visto nada En Disney Plus todavía Y el otro día Y el otro día Y el otro día que lo puse Me apetecía ver La jungla de Cristal 3 Me apetecía ver Die Hard 3 Y no está en Netflix No está en Amazon Prime No está en ningún sitio Y tuve que pagar Siete euros Para comprármela en Google Play Me la he comprado Pero bueno ¿Qué dices tío? Que me parece bien Porque es un peliculón Pero joder Interstellar El otro día Me apetecía Porque la he visto Mil veces Pero dije el otro día Ah apetece verla Que se me la voy a poner Un rato A ver No está en ningún sitio Interstellar tampoco Y yo tío ¿Por qué? O sea ¿Por qué pago Netflix? ¿Por qué pago Amazon Prime? Y nunca puedo ver nada Todo lo que me apetece ver Nunca está tío Siempre tengo que alquilarlo aparte O comprarlo aparte En Prime El otro día No estaba en Prime No sé si puede estar En otros países O lo que tú quieras Pero literalmente El otro día Hace muy poco Te hablo Hace muy poco La busqué en Netflix Y en Amazon Prime Y no estaba en España Entonces Las quitan tío Efecto mariposa El otro día la vi también O sea Vi un poco El efecto mariposa No sé si en Netflix O en Amazon Vi un poco Vi como 10 minutos Para decir Hostia Mira cuántos años hace Y el otro día La volvimos a buscar Y ya no estaba La han quitado ya Y yo tío ¿Puedo ver algo? No sé tío Empecé a ver Lost Hace tiempo de esto Pero empecé a ver Lost En Amazon creo que era Vi como la primera temporada O algo así Y cuando La dejé un par de semanas O lo que sea Y cuando volví Ya la habían quitado Toda la serie entera Yo tío Pero macho ¿Puedo ver algo? Es increíble Están frías ya Ahora me he metido El congelador Ya tío Quitan no sé Es una mierda La verdad Porque quieres ver algo Y no puedes Y bueno Y por ejemplo La de Die Hard 3 Tuve suerte Porque estaba Para alquilar Y para comprar En Google Play Pero muchas veces No están tampoco Lo bueno de Google Play Es que tanto Si la alquilas Como si la compras La puedes ver en YouTube Te sale en YouTube Está guay eso Pero Joder tío Yo que sé ¿Sabes? Es como Tío Si a Rival La he visto Claro Si me flipa Rival Tío Pero es eso Es que las están Y las quitan Tío Y es como Joder Pues es una putada La verdad Que vale Que va porque Tienen derechos Y luego los pierden Y no sé qué Y no sé cuántos O los compra la otra empresa O lo que tú quieras Pero tío Es un coñazo Porque luego Ni siquiera Porque Es que ni siquiera Puedes Aunque tú quieras No puedes Comprar O pagar Por ver Lo que te dé la gana Es que no puedes Hay cosas que literalmente No puedes encontrar Ya lo dije En España No puedes ver Expediente X De forma legal No puedes Yo no Yo no lo he encontrado No sé Yo no he podido verla De forma legal La serie No la peli Toda la serie Me apetecía verla No puedes En España No está Y como esas Diez mil Si bueno Naruto Hay unos cuantos Animes así famosos Que vale Entre Netflix O Crunchyroll O lo que sea Las puedes ver Pero hay mil Mil animes Es que no puedes Verlos Es que no puedes Aunque quieras Si ahora Los Simpsons Están en Disney Plus Vale Pero bueno Interstellar Está en Google Play A ver cuánto vale Por curiosidad Interstellar Comprar en HD Comprar en HD Por 22 euros ¿Qué te parece? Primero Que te dejan Comprarla en SD En Standard Definition O sea Por debajo De 720 Te dejan Comprarla 18 euros Y te la dejan Comprar en HD Por 22 euros A ver compañero No me toques No me escupas Y después pidas Que me agache Para que me des Por el culo O sea Tío ¿Sabes? O sea Ponme las pelis Digit primero Digitalmente Ninguna película Debería valer Más de 10 euros Directamente Rollo Un estreno digital 9.90 Y a partir de ahí Que bajen a 5 pavos Y ya está Porque tío No estás yendo a un cine Que tienes que pagar Que haya gente trabajando Ni hostias Es un puto servidor Vete tú a saber dónde ¿Sabes? Y yo De hecho La jungla de Cristal 3 Die Hard 3 Que la compré el otro día Que me costó 6.99 Es lo que fue Es una película Que tiene Cristo de años Y es la primera Película digital Que me compro en mi vida La primera Porque siempre las alquilo Y ya está Pero tío O sea No me cobres 22 euros Por Por Interstellar Tío ¿Sabes? No sé Que me parece un poco Una locura Sí, pero yo no quiero Yo no quiero la peli En Blu-ray ¿Sabes? O sea Me podría comprar Interstellar en Blu-ray En Amazon Y dices que vale 16 Que vale Es más barato incluso Pero es que yo no quiero No quiero películas En físico Tío No tengo lector De media física Y no quiero usar Las consolas para eso Porque las consolas Están conectadas A este monitor Que va solo Con unos cascos Que no son los que yo uso siempre X ¿Sabes? Son cosas así Y tampoco quiero comprar En otro servicio Porque claro Si me compro una peli En En Google Play Y me compro otra En Apple Lo que sea Y me compro otra En la tienda de Windows Que no sabía Ni que vendían pelis Pues claro Tengo todas mis mierdas Por ahí No sé Es un lío Es un lío Tío Pero es que no quiero Ni usar torrent Tío Si yo Hace un montón Que no me bajo nada Prefiero no ver algo Que bajármelo Te lo juro Prefiero no No ver algo Que tener que bajármelo Es que me niego Tío Es que me niego O sea No sé ni cuántos años hace Que no tengo ni torrent Instalado Para empezar Y es que me niego Tío Me niego A bajarme nada Tío No quiero No me da la gana Quiero que me traten Como un adulto Y ya está No pido más Quiero que me traten Como un adulto Que puede pagar Por lo que puede Por lo que quiere consumir Ya está Eso es todo No me dejan Pues no lo veo Y ya está Quiero consumir Lo que haces Déjame Consumirlo Tío No pero es que además Hoy en día Con tanto que hay Con tantas series Con tantas pelis Con tantos juegos Con youtube Con tanta Con tanto contenido digital Que hay Constantemente Yo no voy a poner Tantísimo de mi parte Para ver lo que tú quieres Que veas ¿Sabes? Si tú haces una peli Y no me la pones Delante Para que la vea De alguna manera Que me resulte Medianamente cómoda Netflix Amazon Prime Google Play Algo que sea Fácil para mí Tío Yo no voy a No me da la gana ¿Sabes? No tengo que hacer yo Malabares Para consumir Lo que tú me estás dando Tío Hay tanto Que para qué coño Me voy a puto matar A ir a Cristo y medio Para ¿Sabes? Santa que no hay cosas Tío A mí me gusta mucho Que estén en Google Play Me resulta muy cómodo Porque las puedo comprar Desde la web O desde el móvil O alquilar Y después las puedo ver En YouTube O las puedo ver En el Chromecast O lo que sea Por ejemplo En Apple Nunca he comprado nada Porque aunque tengo Un iPhone No tengo el Apple TV Y como desde el iPhone La mitad de veces He tenido problemas Para enviar cosas Al Chromecast Depende a veces De la aplicación A veces YouTube No me deja enviar cosas Al Chromecast Cuando uso YouTube Desde el iPhone A veces sí A veces no Es un poco Un desastre Entonces Si está en Si está en Google Play Bien Pero Luego no me pongas Interstellar en Google Play A 22 euros Tío O sea Estás borracho 22 euros Tío No sé No sé No sé Yo compro Audiolibros Desde Google Yo audiolibros He comprado un par Debo tener 6 o 7 Pero yo uso Yo uso Audible Bueno Lo uso a veces A veces pago un mes Y que te dan Una ficha de esas Y me pillo Con un mes Te dan un Un original Y aparte El que tú quieras Entonces Yo que sé Tengo los Tengo los de Sanderson Y eso Y a veces los he escuchado Un rato en inglés Y todo el rollo Pero los audiolibros Me gustan Pero es que están Muy pensados Para hacer otra cosa Rollo Para una persona Que va al trabajo En metro Por ejemplo Ir escuchándolo O algo así Y yo He tardado mucho O sea Empecé a escuchar El audiolibro Del Camino de los Reyes En inglés Porque dije A ver cómo lo hacen Y tal Que está súper guay Pero tardé O sea Apenas avanzaba Porque es que Lo escuchaba Pero muy de vez en cuando Y claro No me veía en el PC Aquí sentado Escuchando un audiolibro ¿Sabes? Digo Parezco subnormal Entonces Si hiciera algo Rollo Ir al trabajo O ir a la universidad Si hiciera algo Que tuviera que pillar Un metro O un tren Y estuviera a media hora O lo que sea Cada día Pues vale Pero En mi casa Era como Tío Es que no veo Cómo No veo Cómo hacer esto Y a diferencia De un podcast Porque un podcast Me lo puedo escuchar Y me pongo Me pongo a jugar a algo Y ya está Y lo escucho de fondo Y si me pierdo algo Pues me pierdo algo Pero un libro Tienes que estar pendiente De lo que te están diciendo Tío Entonces no puedo jugar A la vez Es un poco Es un poco lío Para mi gusto Pero es una pasada El tema de los audiolibros Ha crecido un montón Y ya te digo Los de Sanderson Sobre todo Los del archivo De las tormentas Están súper bien hechos Los audiolibros Creo que de hecho Las voces masculinas Y femeninas Son una pareja Que son marido y mujer Creo Y son una pasada Son una pasada Tío Está súper bien hecho Pero te tiene que gustar Tienes que estar Un poco predispuesto Al tema de los audiolibros Porque es un poco raro Sí, pero el momentazo De juramentada Que dices Que está en YouTube No es del audiolibro Eso es de la novela gráfica Creo que es de una novela Animada o algo así No es del audiolibro Ese audio que has escuchado No es del audiolibro Son como unas novelas Que hacen raras En las que meten Como sonidos de fondo Y todo Es una cosa muy rara Pero no es del audiolibro Eso Eso no es del audiolibro Porque sé lo que dices No lo busquéis Si no habéis leído Los de estos Lo que sí podéis buscar Es vuestra Suscripción a Prime Y podéis usarla En este mismo momento En este maravilloso canal Porque Estoy tan estresado Que he perdido el pelo Si queréis pagar Por mi viaje A algún país A injertarme pelo No, pero en serio No lo busquéis Que es un spoiler Que flipas Veis como funciona Es increíble Veis Tenéis el puto Prime ahí calentito Tío Y si no Si no Si no se os recuerda Con un cinturón Si no me quito el cinturón Y os reviento A hostias Con el cinturón No os acordáis Yo es que no sé Llevaba ya días O sea Con el tema del pelo Llevaba Días no Igual llevaba semanas Igual dos buenas semanas Que estaba Me voy a rapar Me voy a rapar Me voy a rapar Y ayer dije Hasta tomar por el culo Porque estaba hasta los cojones Es que no Y ya como está empezando A venir el calor Dije Basta Si vi que se ha filtrado Del de las tofas Me da igual A ver Me da igual Es una putada enorme Para Naughty Dog Y la gente que trabaja ahí Es una putada Tío Porque Joder Son muchos años Para que la gente Haga el tonto Y demás Y la gente hará spoilers Y todo el rollo Personalmente Me da igual Es que me da igual O sea A mi no me afecta En absoluto Es una putada Para la gente Porque se ha filtrado todo Ya o casi todo Se ha filtrado un huevo De cosas del juego De temas de la historia Y Y habrá un montón de peñas Pues que hará el subnormal Con el tema De los spoilers Y tal De nuevo A mi me da igual Porque Es que no me importa Es que no me da igual Lo voy a jugar Si claro que lo voy a jugar Pero Se ha filtrado cosas de la historia En teoría es como un pavo Que dice que no le pagaron O no se que En los de Naughty Dog Y para Combatir eso Ha filtrado un montón de cosas Y yo pensé Pues igual Te van a llevar a juicio Y te van a partir por la mitad ¿Sabes? O sea quiero decir O sea igual Vas a juicio Y acabas en la cárcel Y no vuelves a trabajar En tu vida ¿Sabes? Y si no te han pagado Pues llevan a Naughty Dog A juicio Hijo mío No sé Es un poco un lío Es un lío No tengo mucha idea Es un lío Pero lo que va a ocurrir Es que si pillan Al que lo ha filtrado Lo van a destruir Lo van a destruir Destruir completamente Porque si trabajas en una empresa Incluso yo Yo mismo he firmado muchos NDAs De estos Que son los contratos En los que Te firmas El que no puedes hablar de Hasta ¿Sabes? Yo ahora mismo sé cosas Que no puedo deciros Porque he firmado contratos Por en medio De NDAs Y de historias Hace mucho tiempo Sé cosas De cosas Que todavía No puedo deciros Por ejemplo Y como yo Que yo no sé nada Imagínate Peña Que trabaja En empresas específicas Y tal O que tú imagínate Pero es muy normal O sea Lo de firmar en NDAs Lo de firmar en NDAs Es muy típico esto O sea No es Es un estándar O sea Es lo más normal De que Yo que sé O te vas a probar Un juego a otro país O incluso Te llega un email De una empresa Y te dice Oye Para que te comente Una cosa sobre este juego Tienes que firmar en NDA Y en NDA Pues sube poner fecha O toma la clave Y puedes jugar Pero hasta este día Y firmas un NDA En el que tú dices Oye pues Me comprometo A no hablar Y no postear Nada de este juego Hasta este día Y ya está Es un estándar En la industria No solo en la de los videojuegos En todas O sea La música En el cine Es un estándar Lo de firmar contratos De estos De que no puedes decir nada Hasta Y ya está Yo soy carpintero Y he firmado contratos De confidencialidad Bueno A ver si Es normal O sea Es normal Es normal Por eso digo Que el tío este Que ha filtrado Lo del Last of Us 2 Es que lo van a matar O sea Lo van a destruir En un juicio Es que no te pueden Ni defender ¿Qué coño vas a defender? Tío ¿Sabes? Es que te van a crujir Te van a partir En un juicio Si es que tienes Todas las de perder No puedes Como te pillen Que no sé si lo han pillado No tengo ni idea Pero como sepan Quién es Es que no Que no te puedes defender Que no tienen nada Que decir ¿Sabes? Yo soy médico Y la confidencialidad Bueno pero claro Pero la confidencialidad Médico-paciente Es ya otro Nivel Bueno pero tú puedes Hablar como médico Un médico puede hablar De sus casos De forma general O sea no puedes decir Quién es Ni nada de eso Pero puedes decir Una vez tuve un paciente ¿Qué? Y explicarlo ¿Sabes? Yo cosas de videojuegos No puedo decir nada Que sé No puedo decir nada Porque no puedo No puedo decir Eh ¿Vas a ir a un juego? ¿Qué? Porque vais a saber Todos de qué hablo ¿Sabes? ¿Qué coño? Para mi patrocinario Si estas cajas Las he puto comprado ¿Sabes? He comprado cajas Vacías Y no son baratas Por cierto Son ultra caras Hagamos una encuesta ¿Cuánto pensáis que valen? Han sido 12 cajas Pero no lo digas Tío Joder Pues nada 50 euros No es broma Eh 47 euros Han sido Algo así Cajas Cajas Ahora valen más Ahora están llenas De mis juegos Pero cajas vacías No es broma 12 cajas No es una broma Yo pensaba que era una broma Hasta que vi la factura Y dije No ha sido una broma Fíjate Cajas Cajas vacías A ver Están guapas Están guapas Es cartón duro No son cajas de mierda Es cartón duro Y cuando las Las puedes coger Y cuando las aprietas De los lados Se auto Es una pasada O sea Ingeniería Que flipas ¿Vale? También te digo 47 euros O algo así 11 cajas ¿Qué digo? A ver Guapas están Guapas están Pero a ver Ponle unos LEDs Dí que son gaming Gaming boxes Y cóbrame 800 euros Pero coño 40 y pico pavos 47 o algo así 11 cajas O 12 cajas O una bárbara Y me quedé flipando Tío No me lo creía Pensaba que me estaban Tomando el pelo Vamos a abrir un paréntesis Las ha pagado mi madre Cerremos paréntesis Porque le dije Págalas tú Y ya te lo pagaré Y cuando Claro yo pensando Que eran 10 euros Tío Yo qué sé Le dije Págalas tú Y ya te lo pagaré Y cuando llegan Me llega la factura Y la miro Y le dije a mi madre Pero tú ¿Qué coño haces? Digo Porque cuestan Estas cajas 47 pavos Pero ¿Qué pasa? Como buen gamer Tengo ahí Mi odio a las mujeres Y a las minorías No sé No sé por qué son tan caras Debe ser porque es cartón gordo Y son autoplegables O algo así No lo sé Pero me quedé flipando Me quedé loco perdido Lo peor No es eso Lo peor no es que las cajas 11 Aquí no hay 11 Tenemos más allí Que no están montadas todavía Lo peor no es que las cajas Estas costaran tanto Es que Me fliparon Porque soy así Una persona Sumamente inteligente Me flipó tanto Que se autoplegaran Porque soy Repito Subnormal Que lo primero que hice Fue decirle a mi madre Hostia pídeme otras de esas Y te paso 100 pavos O sea pídeme Hazme otro pedido de cajas Y en vez de 50 Te doy 100 de golpe Porque son la polla Estas cajas Y mi madre Pero tú eres tonto Y yo que son la polla Que no lo entiendes Que es que se autoplegan Que es la hostia Es increíble Soy tontísimo Si es que no hay más Te lo juro O sea Si fuera más tonto Me muero durmiendo Tío Yo ahí Guau Se pliega Sabes O sea Tenemos gente Orbitando la Tierra En la Estación Espacial Internacional Queremos enviar gente A Marte Y yo Una caja Que se pliega sola Increíble No, no Creo que no las ha pedido todavía Creo que al final le dije Bueno Cuando las acabe Pido más Pero Que es que soy tontísimo ¿Sabes? O sea No hay más Pero tontísimo Ya he descubierto He descubierto El cartón Que no es que Que coño Que está plana Es como un cuadrado plano Y cuando tú aprietas De los dos lados Por como están De hecho los pliegues Pues hace pum Y se cierra por abajo Ya está Es una gilipollez Es una subnormalidad Pero dije Que guay Tío Guau ¿Esto es el futuro? Deme 10 Pues a pagar A pagar 50 pavos Se llama Stolenbeer No, se llama Molenbeer Pensaréis Alejandro Esto es un patrocinio Esto es una cerveza de mierda Pero Estamos en una pandemia Y mi único objetivo Es beber hasta no pensar A ver No está mal Pero a ver Cualquier cerveza no está mal Yo puedo beber cualquier basura Cuando estaba en la universidad Íbamos a un bar Que las cervezas eran O sea Las cañas eran 60 céntimos Era increíble La de veces que he ido ahí en coche Y me he vuelto andando Y a la mañana siguiente Le he dicho Mamá Me llevas a Me puedes acompañar A buscar mi coche Y ella ¿Por qué? Y yo Porque iba tan borracho Y como tú sabes Que soy un hijo Tremendamente responsable Dije No Yo vuelvo andando Porque no pienso Poner en riesgo a nadie En la vía Y como tampoco tengo dinero No voy a pedir un taxi Así que me vuelvo andando Mi madre Oh Qué orgullosa Y qué subnormal eres Y yo Correcto Pero me llevas Y básicamente era así También he ido en taxi A veces a buscar mi coche Más de una vez Nunca he conducido A ver Entiendo que en directo Nadie es tan tonto Como para Admitir que ha cometido Un delito Bueno Seguramente Pero es verdad que nunca En mi vida he conducido Pero nada O sea Yo si me veo Una cerveza Una Es que no me da igual Cojo un taxi Tío Ya está O no bebo Que también lo he hecho muchas veces Sobre todo saliendo O sea No me niego Ya 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 Es lo que hay que hacer La mayoría de gente Lo hace O sea La mayoría de gente es La grandísima mayoría de gente Hace las cosas bien En ese sentido Pero bueno No sé O sea Yo bebo a saco Pero bebo en mi casa Tío O sea Yo me puedo beber Ahora mismo El otro día Joder Jugando al Final Fantasy Me beí como seis cervezas Y no me fui ni borracho a la cama Porque tengo un problema Pero Joder Estoy en mi casa Nunca me han puesto una multa A mí Nunca me ha parado la policía Nunca más nada Me llegó una multa Pero Claro Llegó a mi nombre Pero fue mi padre Conduciendo con mi coche Mi padre Ha llegado a tu nombre Y yo Papá Ese día lo conducías tú Tenemos pruebas Tenemos la conversación de whatsapp De cuando cogiste mi coche Sabemos que día era Mi padre Está a tu nombre Y ya ver El argumento es válido Ningún exceso de velocidad No corro con el coche No corro nada Por dos motivos El primero Porque mi coche no corre Y el segundo Porque no tengo prisa Para llegar a ningún sitio O sea Esto es una isla Bastante pequeña Si en vez de ir a 120 O a 110 Fuera a 150 Igual llego un minuto y medio antes Esas diferencias de velocidad En distancias tan cortas No sirven de nada Entonces ¿Para qué coño voy a correr? Saben No es que sean Mil kilómetros Rollo Yo que sé Un Barcelona-Paris O algo así Que deben ser por ahí Mil y pico O algo así ¿Sabes? De mi casa a casa Mis pares Hay 20 kilómetros Si en vez de ir a 100 Voy a 200 Que no llega mi coche Pero si llegara Pues bueno Vale Pero es que es tan poca distancia Que te queda igual Si yo una de las Si yo una de las Cuando me compré El Peugeot Mi increíble Lamborghini Que compré Con Con las Ingentes cantidades De dinero Que me tira Twitch Cada mes Cuando me compré Mi maravilloso Lamborghini Lo único que quería Es que tuviera control De velocidad Ya está Que le das a un botón Y mantiene la velocidad Ya está El tío Porque tiene no sé qué Yo qué guapo Tiene esto que le das a un botón Y mantiene la velocidad Y el tío Sí Digo Pues no me deja de hablar No me cuentes más historias Pero tiene no sé cuántos caballos Y yo que me da igual También os digo Cuidado No quiero No quiero No quiero flexearos Con mis Absolutas riquezas Pero tengo un Peugeot De 100 caballos Cuidado 1300 turbodiesel No turbodiesel No Turbo Y turbo Ya sabes lo que te quiero decir Con 100 caballos Turbo No quiero flexearos No quiero flexearos Pero a ver Sé que igual no lo podéis permitir vosotros Pero Tengo un Peugeot Turbo diesel es el de mi madre Cuidado Es increíble Te pasan en bici Que dices chaval Que mi coche está todo bien Tío Es gasolina Porque Lo miré Y es que Conduzco tan poco Que no me salía a cuenta Comprar un diesel Porque es que Conduzco poquísimo De hecho Tengo que pasar la ITV Ya Ahora por la pandemia Tengo un par de meses más extra Pero Tenía que haber pasado la ITV Ya Este mes la tengo que pasar El 14 de este mes Que parece una broma Pero cuando mi padre me pasó La foto de La carta Que llegó a casa de mis padres De la ITV Era el 14 de este mes Que tenía que pasar la ITV Pero por el tema de la pandemia Pues te dan unos meses más de margen Cumple Por lo tanto Cuatro años Porque es la primera ITV Y el coche tiene Veinti... Veintiún mil kilómetros Veintidós mil kilómetros Algo así Veintipocos O sea Imagínate lo que conduzco Poco Me gustaría tener un coche eléctrico Eso lo he dicho Conduzco tan poco Que me gustaría Si no se acaba el mundo Que Vete tú a saber 2020 Puede acabar por sorprendernos del todo Y a caer un meteorito Si no se acaba el mundo Y consigo mudarme Una vez que tenga mi lugar De residencia Me gustaría Poner un cargador De coches eléctricos Abajo En el parking Y comprarme un coche eléctrico Me gustaría Va a ocurrir No lo sé Y darle el peullota a mi padre Que no tiene coche Mi padre tiene bici Literal No tiene coche mi padre Ni siquiera tiene coche mi padre Tiene una bici Porque se la regale yo Y va a trabajar en bici mi padre Todos los días Bueno ahora ya no Claro Pero No tiene ni coche No le puedo comprar un Tesla Bueno si puedo Pero en Mallorca no es recomendable Porque no hay centro de arreglar O sea no hay centro de Si le pasa algo Están en Barcelona y en Madrid O por la península Pero en Mallorca no hay Entonces no Compraría un Tesla Por ese motivo Compraría un Yo que sé Pues un Toyota O un Hyundai O el no sé No tengo ni idea de coches eléctricos Ya lo miraré cuando llegue el momento Pero uno barato Y pequeño Y ya está Porque no conduzco casi Tío O sea ¿Qué es el ITV? La inspección técnica de vehículos La tienes que pasar En España Cuando compras un coche Si es nuevo La tienes que pasar El cuarto año Y a partir del cuarto año Cada dos Hasta los diez años O hasta los quince Y luego cada año No me acuerdo Vas a un sitio Te miran el coche Le pasan unas pruebas Rollo de frenado Del volante De las luces Y ya está Es una tontería Pero es Tienes que hacerlo Cada dos hasta los diez Ah pues lo he dicho bien Lo he dicho bien ¿No? Sí Los Lexus están bien No lo dudo Pero Lexus suena caro Y a papá no le gusta Gastar dinero En cosas que no voy a usar Tanto Quiero gastar Me quiero comprar un coche normal Y ya está Si cogiera Si condujera muchísimo Pues vale Me compraría un cochazo No lo dudo O sea Esto lo hablé con mi padre Dije Si yo condujera mucho Ya tendría un cochazo Porque si lo Si lo pienso como algo Que uso mucho Y me lo puedo permitir Lo tendría Pero De nuevo En cuatro años Con el Peugeot Llevo veintipocos mil kilómetros Es que conduzco poquísimo Tío Entonces Es que no Paso Quizá Cuando todo esto termine Me apetecería Igual en algún momento Alquilar un cochazo Un día o dos Para reírme un poco Es posible Solo para darle un susto A mi padre Esto lo haría Sin decirle nada a mi padre Igual ir a alquilar Un Lamborghini O algo así Que como aquí en Mallorca Vienen muchos turistas Seguramente se pueda Alquilar un Lamborghini Y ir a ver a mi padre Solo para que se puto muera Es que estoy seguro Que le pega un ataque al corazón Es que yo creo que se muere Te lo juro Yo creo que se muere Mi padre Yo creo que se muere Yo creo que se muere Tío No os hacéis Pero ni idea No os hacéis Ni idea De como es mi padre Es que He contado a veces cosas Pero no tenéis ni idea Ni idea Ni idea Me haría muchísima gracia Me haría muchísima gracia Rollo eso Lamborghini O algo así Ir a alquilarlo Unas horas O no sé cuándo Un día O no sé cómo será eso Y pasar a ver a mi padre Dios es que se muere Tío Es que se muere Se muere Tío Te da para vídeo en YouTube Ya Pero yo no grabo a mis padres Tío Yo no monetizo a mi familia El subnormal Soy yo El tonto que ha vendido Su Su vida Y Y su privacidad Soy yo No mis padres Si le hago una broma A mi padre Me reiré yo solo Y luego lo cuento Si salió en directo Porque quiso Estaba en su casa Pero salió dos minutos Y ya está No voy a monetizar Que mi padre Se asuste O algo así Me reiría mucho Eso es verdad Pero luego lo contaría El tonto El día 11 No el día 11 no El sábado este que se puede Este sábado no El día 2 Que se puede salir a hacer ejercicio Entiendo que es para correr y tal No puedes ir a montar en bici Porque como se puede ir a montar en bici Mi padre sale volando por la puerta Y no vuelve en 3 meses Pues se puede hacer una hora Entiendo que no puedes montar en bici En bici también puedes Mi padre se muere Una hora y ni un kilómetro de casa Pero si mi padre Antes de que empezara esto Hacia 80 kilómetros al día De bicicleta Se va a morir No sé No creo ni que salga Yo creo que para una hora Ni sale Si es un kilómetro No va a salir Ya es que también lo del tema De las reglas estas Como son reglas generales Para todo el país Por ejemplo En mi pueblo Tío O sea realmente Aquí casi podría salir Todo el mundo A hacer Si quisiera hacer ejercicio Antes del día 2 Hoy Si alguien quiere salir A correr por aquí Daría igual Esto no es el centro de Madrid ¿Sabes? O sea Pero claro Tienes que establecer reglas generales Porque si no Un kilómetro en bici Te lo haces en nada Tío O sea Es que no en nada Eso Bueno pero palma Al menos Son 5 minutos andando Un kilómetro Pues ya estás 5 minutos andando No haces un kilómetro Para hacer un kilómetro Estás al trote Para hacerlo en 5 minutos A una velocidad normal De 4,5 kilómetros por hora O algo así Que es la velocidad típica Andando Estás 12 minutos Para hacer un kilómetro No 5 Pero bueno Que no pasa nada Como anda el pavo Llega sudando ahí Andando Que flipas hoy Está corriendo Ya ya A ver El sábado Todo el mundo va a ser Va a ser runner Todo el mundo Yo voy a mirar por la ventana Y voy a ver Todo el pueblo De repente van a ser runners Está claro Claro Pero es que Solo poder alejarte Un kilómetro Para alguien que monta en bici O alguien que corre Claro Si vives aquí En mi pueblo Vale Pero mi padre Que vive en Palma ¿Dónde coño va? En un kilómetro No ha salido ni de Palma Tío ¿Dónde coño va a montar en bici? ¿Por en medio de la carretera? ¿Con gente? ¿En coches? Es que no sé Es un poco raro No sé Pero de nuevo Es que ¿Cómo cojones lo haces? Paseo marítimo Sí, pero Si no estás al lado Del paseo marítimo ¿Qué haces? Mi padre no vive A un kilómetro Del paseo marítimo Tío No todo el mundo Vive a un kilómetro Del paseo marítimo Si te refieres a Palma Mi pueblo es pequeño Yo me puedo alejar Un kilómetro Andando de mi casa Ahora mismo Y seguir dentro de mi pueblo Ni siquiera salir de mi pueblo O sea, imagínate Mi padre en Palma No sale de Palma Pero bueno A ver Es lo que he dicho antes Que es normal Que es un país entero ¿Cómo lo haces? Si es que lo hagas ¿Cómo lo hagas? ¿Lo haces por tramos? ¿Lo haces por Por comunidades autónomas? ¿Por días? ¿Semanas? ¿Por tipos de establecimiento? Es que va a ser un lío Lo hagan como lo hagan Va a ser un lío Va a ser un lío Porque 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 mucha gente Muchos sitios Muchas Es tan diferente Donde vive Felipe Donde vivo yo Por ejemplo Donde vive Dayo Donde vivo yo Es que no tiene nada que ver Dayo vive en el centro de Madrid Tío O por ahí No sé No sé exactamente Pero bueno He ido a su casa O sea que Coño vive en el puto centro de Madrid ¿Sabes? Tiene un millón de personas Rodeándole En todo momento Yo vivo en un pueblo Tío Entonces Es muy diferente Mi situación a la suya Pero claro Es que es un país entero Que tienes que reactivar Es un No sé De nuevo No Es que no puedes Es que no No sé ¿Cómo lo haces? Claro También es que es eso Madrid-Barcelona Solo por ser núcleos urbanos Tan grandes Pues claro Han sido afectados Muchísimos órdenes De magnitud Por encima de Mallorca Por eso he dicho Que teóricamente Mallorca Debería Baleares entera No solo formentera Pero Baleares entera Podría empezar Directamente En el nivel 1 De esos Porque Coño Es que es tan diferente Tío De la cantidad de casos Pero claro ¿Cómo lo haces? ¿No? No sé Es un lío Tío Yo lo único que quiero es Que todos rememos En la misma dirección Y cuando termine Cuando digamos todos Está guay Estamos bien Estamos bien Todos decimos que bien Nos liamos a hostias Cuando llegue ese día Salimos a la calle Y nos liamos a Palox Tú lo has hecho mal Tú dijiste que no sé Lo que queráis Cuando termine Por favor Cuando acabemos Y estemos todos bien Nos reventamos A hostias en la calle Hasta entonces ¿Qué tal si todos Nos ponemos de acuerdo Y decimos Vale, a ver Esto es una putada Pero vamos a salir de esta Y luego ya Nos reventamos A puñetazos Sí, pero es que si lo haces Por densidad de habitantes Por kilómetro cuadrado Por ejemplo Imagínate que estableces Los niveles Empezando por el nivel cero En Madrid Y en Barcelona Por densidad de población O en núcleos urbanos Más grandes No sé Yo qué sé En Zaragoza Hay 700.000 personas También Yo qué sé Depende de la ciudad Pero si lo haces Por densidad de población Por kilómetro cuadrado Y estableces niveles Decrecientes En función de eso Por ejemplo Es un puto caos También Porque habrá 800 niveles Diferentes Por toda la península Es que es un lío Es que es un lío Porque si lo haces por eso Palma como ciudad Tendría un nivel Mi pueblo tendría otro nivel Porque la densidad de población En mi pueblo Es mucho menor Entonces ¿Cómo lo haces? Estableces un nivel medio Por comunidad autónoma De densidad de población Y en función de eso Estableces un nivel De los cuatro Que han establecido Es que no sé Es que no lo sé De nuevo Por suerte No en mi trabajo No tengo yo que pensar En estas cosas Ni decidir absolutamente Nada de esto Pero es un lío O sea Si tú lo piensas Imagínate que tienes que decidir tú Aunque tengas un montón de gente Dándote su opinión Rollo expertos en el tema Y te digan Oye pues Yo qué sé El experto médico opina esto El experto de infraestructura Opina esto El experto de no sé qué Pero si tú tienes que decidir Tócate la polla Yo no sabría qué hacer Diría ¿Me puedo ir a jugar al Minecraft? ¿Me puedo ir a jugar al Terraria? Que sale la 1.4 Que está todo guapa ¿Me puedo ir a echar unos Unas partidas? Y eso ya decidís vosotros No, es un lío Es un lío Es un lío No hay más No hay más ¿Qué pasará con el E3? Bueno, el E3 está cancelado Obviamente Y la Gamescom también La Gamescom va a ser online El E3 todavía no han dicho Nada exacto Creo Pero ya veremos Cuando digan algo Veremos a ver qué hacemos En temas de los directos Y todo el rollo Sacaremos conclusiones Cuando digan algo De oye pues si Estas empresas han dicho Que van a hacer Conferencias estos días Pues estableceremos Y tal No lo sé Cuando sepamos algo Cuando sepamos algo Pues Pues diremos Hasta entonces No hay mucho que decir Si Nintendo lo tiene fácil Porque ahora Ahora su Nintendo Direct Y ya está Que yo supongo Que eso es lo que acabará pasando Que todas las empresas Harán Harán su Harán su Su Direct Digamos Ya hizo Sony La presentación aquella Random Que era para La que cubrí La que era para el Para la GDC Pero bueno Yo supongo que harán eso Y ya está Y si lo hacen Pues cuando tengamos fechas Y todo el rollo Pues haré directo No hay más Ahora mismo Eso es lo de menos Porque si Si lo hacen Pues es una fecha Una hora Y os la digo Y lo hacemos Y fuera Si eso es una tontería ¿Sabes? No El libro de Brandon En teoría no se retrasa Lo Lo puso Que no A ver Si tuviera que haber salido Ahora Igual si se habría retrasado Pero como sale en noviembre Ya lo ha terminado Y como tiene que Reescribir cosas Y eso como hace siempre Lo puede hacer en su casa Y todo el rollo Entonces Ya lo comentó Lo dijo Dijo como es Cosa mía De De reescribir partes Y tal En mi casa Y luego es imprentas Y tal En principio No No va a influir Y menos siendo en noviembre Si hubiera sido la salida ahora En abril Pues igual si Habría sido un poco caos Pero siendo Cuando es En principio No debería pasar nada En principio Veremos como va todo esto Probamos Bueno Sé que juego es El Cloudpunk este Sé que juego es No lo he jugado ni nada Pero sé que juego es Ahora mismo es que Me quiero pasar Cosas que me estoy pasando Pero Tiene buena pinta Pero no sé exactamente De que va O sea He visto vídeos y eso Vi el trailer creo En Steam Pero no acabo de saber De que cojones va Es muy bonito estéticamente Pero no sé Que es la parte jugable Es hablar y ya está Las cajas están llenas de droga Completamente Están hasta arriba Llenas de droga Sí, el disco de Elissim Lo quiero jugar Pero todavía no ha salido La traducción Creo que ya está casi lista O va a salir en beta O algo así La traducción Pero cuando Cuando salga Lo jugaré Sí Tengo ganas Claro Llevo esperando un montón Me lo compré Hace un huevo El disco Elissim Y estaba esperando Todo este tiempo La traducción la están haciendo fans Lo ha hecho los del clan Delan Pero al final se mete Como traducción oficial Que eso es un tema Un poco espinoso En tema de Les han pagado O no Y si lo han hecho O no lo han hecho No están contratando Traductores oficiales Que eso también es una putada No sé Es un lío Pero claro Si no lo hubieran hecho fans No se habría hecho de ninguna manera Entonces está bien Para que la gente lo juegue Pero es un poco No sé Es un poco raro La verdad Es raro Porque claro Si sale en inglés La gente no lo compra Y si no lo compran No vale la pena Hacer una traducción Pero claro Si no haces una traducción La gente no lo va a comprar Y si no lo compran No hay dinero Para no hacer Es que es un lío Y claro Si sale en inglés Lo hacen fans Si lo hacen fans Pero luego la empresa Coge la traducción de los fans Y la mete como oficial Pero no ha pagado Una traducción oficial Pero el juego está en español Y por lo tanto Se empieza a vender un poco más Pero ese dinero Esa inversión No vuelve A los traductores oficiales Es un lío Es un lío Es un lío De cojones La verdad Es un lío Si no les han pagado Yo no lo habría hecho O sea Si yo hubiera sido Del grupo Que ha hecho la traducción For fan La habría dejado Por for fan No la habría metido De forma oficial Me habría negado Un rollo O nos pagas O es una traducción Que la hacemos Porque nos sale de la polla Pero que la gente Se la baje Y fuera Porque si la metes De forma oficial En una empresa Tío pues me pagas O sea quiero decir Si no pues que se quede Como una traducción Que hemos hecho Porque nos ha apetecido Que son traducciones De calidad Las que hace Las que hace Delán Son buenas traducciones Pero que se quede Como una traducción Hecha por fans Si la metes oficial Ya tiene otro carácter Y puede implicar Ventas Y si implica ventas Debería implicar Una ganancia económica Para el grupo Que lo ha hecho Que se ha matado A hacer la traducción Que es un juego Que tiene muchísimo diálogo Pero bueno Es que igual les pagan Lo están hablando Vale No sé No tengo ni idea Si lo he dicho Simplemente por decir Que no lo sé No lo sé No lo sé Deberían pagarles Deberían pagarles Eso está claro En Francia y Alemania No puede salir Ni un juego Que no esté traducido Ya eso De Francia Lo sabía en parte No sé hasta qué punto llega Pero es verdad Que las obras Por ley Se tienen que traducir Todas Como mínimo Traducir Y creo que doblar También No lo sé No lo tengo claro Pero Es un tema complicado También Es un tema complicado Porque Si no puedes Permitírtelo Por ejemplo Si eres un estudio Pequeño Que no puedes Y si no quieres Permitírtelo Yo lo he dicho Muchas veces Si yo hiciera un juego El juego De primera saldría En inglés Y en chino Y luego ya veríamos Si sale en español Porque Compañero O sea Quiero decir Las cosas son como son Entonces No sé También ahí entra el tema De que no estamos en los 90 Estamos en el 2020 Tío La gente tiene que saber inglés Ya de una puñetera vez Entonces Hacerlo obligatorio Es un poco exagerado Quizá Promover la traducción Meterme Facilidades económicas Para que empresas Entren en temas de traducción Por ejemplo Eso está bien ¿Sabes? O sea Promover desde Desde el propio gobierno Que haya facilidades Para empresas Que quieran Traducir sus obras Juegos Películas Libros Lo que sea Podría estar bien Por ejemplo Obligar Obligar es un Es un Es complicado Que sepa inglés Si cuando tienes que jugar Algo en inglés Son cosas diferentes Bien Pero eso es tu punto Pero que el juego Puede estar a la venta Que tú como Comprador Decidas Oye pues No quiero comprar este juego Porque está en inglés Pues eso ya eres tú Como consumidor Pero que ese juego Esté a la venta Y yo si pueda comprarlo Si quiero Pues también está bien Creo ¿No? Porque que a mí se me impida Por ejemplo Si eso fuera una ley Y fuera obligatorio Que a mí se me impidiera Comprar una obra en inglés Porque está en inglés Simplemente Bueno mejor Porque no está en español Pues no está bien Eso yo creo De nuevo Yo creo que se debería Fomentar Y facilitar La traducción El doblaje Desde el propio gobierno Para todas las empresas Pero claro Es que ya Doblar una peli Todavía Pero coges The Witcher 3 Por ejemplo Dobla The Witcher 3 Con Las absurdas líneas De diálogo De voz que tiene Y está traducido Al español al menos Pero doblarlo Es un huevo de curro Y de pasta Que igual luego No se ve recompensado También en España Tenemos un problema Y es que en español Hay Claro Tenemos el español de España El español de México El español de no sé dónde Que a veces hacen La versión española Y la versión neutra Digamos Para Latinoamérica Hacer una versión neutra Que bueno Eso de neutro Es un término Que no entiendo muy bien Pero vale Hacen la versión española Y la versión neutra Digamos Pero ya son dos Que tienes que pagar Si quieres Porque si haces una Después se quejan O si no hacen ninguna Se quejan también Es complicado Es un tema Que es bastante Bastante más complicado De lo que parece ¿Cómo lo haces? Ya Cyberpunk va a estar doblado Sí A ver Después del exitazo De The Witcher 3 Después de que El dueño De CD Projekt Que es el tío este El polaco ese Ya es Ya es Bueno Billionaire O sea Ya tiene más de mil millones Él De fortuna propia Quiero decir Llegados a este punto Ya excusas pocas Mete pasta Y dóblalo Y cállate Dice la Rockstar ya Pero eso sois vosotros Tío Que gastáis una pasta En GTA Yo me compré GTA En la Play 4 Me lo pasé Y no he vuelto A jugar en mi vida Tío Entonces Si el GTA Sigue generando Un huevo de pasta Y ni siquiera Lo doblan al español Pues oye Ya cada uno Porque está cierto Por ejemplo Que Persona 5 Este traducido al español Es una locura Porque ya te digo yo Que ni de Ni de cerca Ni de cerca Van a recuperar la inversión Ni de cerca Ese juego no va a vender En España Ni de cerca Lo suficiente Como para pagar Esa traducción Lo dudo muchísimo Muchísimo Porque tiene un montón De texto Ya lo sé El Royal Es el que está traducido El original no lo estaba Pero yo dudo Dudo infinito Infinito Que ese juego Pague Las ventas en España Pague la traducción Y como además Los textos Están muy Están muy Traducidos Al español De España Tal como están En España Tienen que haberlo Hecho dos veces Allí lo tendrán que haber Hecho de otra manera Porque es que Si no No tiene sentido Entonces Yo lo dudo mucho También es verdad Que puedes hacer Lo que hicieron El original no lo tradujeron Pero tuvo tanto éxito Que han hecho esta versión nueva Como una reedición Que ya están ganando Más dinero sobre el original Con mucho menos trabajo Porque aunque han hecho cosas Han hecho muchas menos Si esta versión extra Entonces ahí quieres invertir Parte de los beneficios Que obtuviste con el original Más las nuevas ventas Y en esa suma Hacer una traducción Vale Aparte de que eso te sirve Quizá no son ventas Tan directas O no vas a tener un beneficio Ahora mismo Pero mete mucha más gente En este No es un género de nicho Pero bueno Este tipo de juegos Los Persona Los Shin Megami Tensei Y todo esto Son bastante más de nicho Entonces se están metiendo Nuevos clientes aquí Que luego se pueden quedar No sé Habrán hecho sus cálculos Y sus cosas Que seguro que tal Yo estoy convencido Que va a salir para PC Eso ya lo dije Yo estoy convencido Quitando la filtración esa que hubo Que luego fue mentira La de Amazon O lo que sea Pero yo creo que va a salir El Persona 5 Royal en PC Estoy convencidísimo Que lo van a sacar en PC Convencidísimo Lo vería una tontería Que no fuera el caso No te digo mañana Pero Yo lo vería muy raro Que no lo tradujeran Que no lo tradujeran Que no lo sacaran en PC Quizá el año que viene O lo que sea Pero yo estoy seguro Pero seguro Y en Switch y todo Yo estoy convencido Yo creo que sí No te digo los anteriores No te digo el Persona 3 Y el 4 Pero este en concreto Que ha tenido tan buenas críticas Que en general Para ser un juego de la saga Ha tenido muchísimas más ventas No en España En general Yo creo Yo creo que Yo creo que Yo creo que saldrá en PC Ya siendo exclusivo De Sony desde su inicio Ya bueno Yo tampoco pensé En mi vida habría Nunca te habría dicho Que el Horizon Zero Dawn Saldría en PC Jamás Jamás Ni el Detroit Ni nada de eso De primeras Nunca lo habría pensado Y van a salir en PC Bueno el Detroit ha salido ya Pero El otro Yo estoy seguro Yo creo Yo estoy seguro Que va a pasar Yo estoy seguro No te digo ahora Pero yo estoy seguro En España Batir récords Para un JRPG Ya pero es para un JRPG Y ahí mete unas comillas ¿Vale? Es récords Para un JRPG en España Abrir comillas Que no se llame Final Fantasy O Dragon Quest Cerrar comillas Y las puede volver a abrir Específicamente Que no se llame Final Fantasy Que son los que venden bien Porque Es un juego muy de nicho ¿Eh? Que buenas ventas Para algunos juegos Que buenas ventas Para algunos juegos O géneros No son los mismos ¿Eh? Que para otros Claro Pokémon Vende muchísimo Pero Es que Pokémon No es ni un JRPG Pero bueno Yo creo ¿Eh? No lo sé Oye Quizá me equivoque Pero ojalá saliera en PC A mí me gustaría Mucho más jugarlo en PC Porque no me gusta nada Jugar en la Play 4 Ni en la Switch No me gusta jugar en consola Para hacer streamings Me da pena pereza Me da pereza Porque tengo que jugar En la otra pantalla En esta Con los otros cascos Y es un coñazo Entonces prefiero jugar En PC Todo lo que pueda Tienen que rentar No pero Si el juego está en la Play 4 Portearlo a PC Ya no es tanto trabajo ¿Sabes? Es muy poca inversión No te hablo de la Play 3 Si fuera exclusivo de Play 3 Que esa consola Tiene sus Putos líos Por cómo está hecha Por dentro Y todo el rollo Pero una Play 4 Que es mucho más Es un hardware Mucho más general Y demás Que hay que hacer cosas Obviamente Hay que portearlo Hay que hacer sus historias Pero yo creo Que es una inversión mínima Para un mercado inmenso En PC rentaría seguro Bueno mira SEGA Que sacó en PC ¿Cuál fue tío? ¿El Valkyria? ¿El Valkyria Profile? ¿Cuál fue? No Valkyria Profile No Este que es de guerra Tío Pero que está hecho En Cell Shading Y vas como Que llevas a los personajes En tercera persona ¿Cómo se llama tío? Que salió en Play 3 Y Bueno Yakuza también Pero no me refiero a ese Me refiero a los El Kroni Valkyria Chronicles Lo estaba diciendo bien Soy gilipollas ¿Es ese? Valkyria Chronicles Pues lo estaba diciendo bien Vale Este salió en PC ¿No? Creo Es que igual me estoy Confundiendo muchísimo Pues no sé Fue Alguno Fue algo de SEGA Pero SEGA sacó Unos juegos en PC Cuando hizo unos cuantos ports Y la propia SEGA Dijo que Le había Volado la cabeza Rollo ¿Cómo puede ser? Rollo Nos han sorprendido Muchísimo las ventas ¿Y tú cómo? ¿Que habéis porteado Un buen juego a PC Y ha vendido? ¡Guau! Por favor Pare las rotativas Tenemos un notición Que si sacamos un buen juego en PC Y está bien porteado La gente lo compra ¡Guau! ¿Quién lo habría imaginado? Claro Lo que pasa es que muchas Y aquí meto mucho Square Enix Porque tela con la que hizo Con el Chrono Trigger Claro Y con Final Fantasy 6 O sea, coges un port de mierda De la versión de móvil Y de tal Y la porteas a PC Y te crees que los de PC Son subnormales Y te los van a comprar Pues no Pórtalo bien Portéalo bien Y con bien Ojo, eh Abrir comillas de nuevo Con bien Con bien Ya es que pido un mínimo Pido un mínimo, eh Un mínimo El mínimo es Joder No me traigan los menús de móvil Rollo Final Fantasy 6 No me traigan los menús de móvil Ya está Ya está Es que fíjate Fíjate hasta el punto En el que ya Lo mínimo Rollo No me traigas No me traigas El menú de móvil Tío Haz lo que quieras Con el juego Tío No me pongas ni opciones gráficas Tío Es que tampoco te pido mucho Es que ni las pongas Porque total ¿Para qué? No me pongas los menús de móvil Tío Ya está No, ya está Porque algunas empresas Te hacen un port Y te vas a las opciones gráficas Y las opciones gráficas son La resolución Y ya está Y tú Guau No sé Yo por ejemplo Juego en modo ventana Si yo puedo jugar a un juego O sea, si el juego tiene la opción Juego en modo ventana Siempre a los juegos Porque me resulta más cómodo Para streamear Ya está Pues hay juegos En 2020 Que salen Sin modo ventana ¿Y tú qué? ¿Qué te parece? Ya, no sé O juegos que los piensan Tanto para consola Como pasó con Skyrim Por ejemplo Que claro Toda la interfaz Y los menús Están pensados Para jugarse con mando Pero estás haciendo La versión de PC también De una saga Que es de PC O era de PC Con un sistema de control Tan diferente Como es el teclado Y el ratón Y ni siquiera Lo adaptas Hasta el punto De que salió Skyrim Y a los putos Tres días Había un mod Que te daba Una interfaz de PC Que tampoco la gente Pide locuras ¿Sabes? Yo qué sé Fallout 4 Es horrible Como están hechos Los menús Y las combinaciones De teclas Que tiene Para algunas acciones Sale el Fallout 76 Y tiene la misma mierda Cuando la gente Ya se ha quejado Es que hay cosas Que dices Tío Es que no estáis poniendo Ni un mínimo Tío O sea La gente os pide Un mínimo Y ni eso hacéis Tío Un mínimo Tío Un mínimo Que tenga que venir Y ya lo que me da rabia Porque si al menos Una empresa hace esto La que sea Me da igual Ya no es por meterme Más con Bethesda Porque ya creo que más No me puedo meter Pero Al menos Sal Y di oye Mira no hemos hecho esto Porque literalmente Hemos metido Cero putos euros En la versión de PC Ya está No tenemos dinero O no nos ha dado la gana Invertir en la versión de PC Porque no vamos a generar Suficientes ventas No nos sale a cuento Y al menos Te digo oye Eres un hijo de puta Si eres una empresa grande Pero al menos Has sido honesto Pero que salga Que salgan juegos a la venta Y la empresa diga Buah Hemos hecho un port increíble Tiene algún fallo Pero buah Vaya por guapo Y a los dos días Un random en su puta casa Haga un mod O haga un script O lo que sea Que arregle Todos los putos fallos Rollo No sé que juego fue hace poco Que salió Y en veintipico minutos En veintialgo minutos Minutos Había hecho ya Un programa Que arreglaba fallos del juego Rollo Que te daba opciones gráficas O no que sé Y ahí es cuando dices Tío No nos toméis por tontos Si es que tampoco te pido mucho Tampoco te pido mucho Que un random en su puta casa Que ni siquiera tiene acceso Al código del juego Te arregle el juego En veinte minutos Por lo menos A grosso modo Rollo A grandes rasgos Tío Como mínimo No nos trates como tontos Al menos Oye mira No hemos invertido En la versión de PC Porque pensamos Que no va a tener Suficientes ventas Y no nos sale a cuento Pero queríamos traeros el juego Para que al menos Podéis jugarlo Oye Y lo hemos sacado A precio reducido en PC Porque es una versión de mierda Y lo sabemos Oye chapo Sois unos hijos de puta Pero chapo Pero que te venga Una empresa multimillonaria Te saque una versión de PC De mierda Con una combinación de teclas Que se nota Que nadie ha jugado en PC Durante todo el desarrollo Nadie ha probado jugarlo Porque es horrible De jugar en PC Por como están las teclas Que no puedas cambiar las teclas Que eso lo he visto En un montón de juegos Que no puedas poner Modo ventana Que no tenga opciones De resolución lógicas O que no tenga Modo panorámico O que no tenga Rescalado 4K Que no tenga Selector de FOV Que no tenga Es que hay juegos en PC Que dices Pero que me estás contando Tío O sea Ni un mínimo Esto es el mínimo No te estoy hablando de Yo que sé El último Gear Software No el Tactics El otro Tenía un montón de opciones Gráficas O sea Cosas guays Que dices Tío Ha habido aquí Ha habido un montón de curro Aquí al menos La gente lo ha probado Y tal Que luego puede haber Quizás sale Y aunque tenga muchas opciones Va un poco mal Y lo arreglan Y tal Pero al menos Ha habido curro aquí En intentar hacer un por decente Para la gente que juega en PC Y tal Pero es que hay empresas Que no hacen nada Nada Y además mienten Además dicen No porque tal No sé qué Y después viene un random Por ahí Y lo arreglan En dos días Y dices Tío Yo que sé ¿Sabes? No sé Ya bueno Lo de las betas Es otra historia Pero bueno Lo de las Lo de las betas Lo de las betas De No te hablo del Valorant Porque vale Ya está Eso es una beta de verdad Y bueno Va a salir Y todo el rollo Te hablo de juegos Que los precompras Y la beta es una semana antes Rollo ¿Qué beta? ¿Qué beta ni beta? ¿Qué me estás contando? Si el juego ya está Ya está hecho Si el juego estuvo O sea El juego pasó a Gol Te hace un mes y medio Tío ¿Qué me estás contando? Y luego es free to play También es verdad Que el Valorant Y uno gráfico Es que no podría correr mi móvil Sin ningún problema De hecho yo no Jugué un par de días Si es que no puedo jugar Porque me parece horrible Gráficamente Horrible No es que tenga malos gráficos Que también Es que artísticamente No entiendo muy bien El concepto Es una mezcla entre Queremos ser cartoon Pero no del todo Y yo no acabo de entender Y entonces No sé Hay unas animaciones Y unas cosas Que Que son literalmente De móvil Y ya no es texturas Ni polígonos Es que hay cosas Que literalmente Parecen de móvil Tío Hay animaciones Y cosas Que de verdad Que parecen juegos Que he probado en el móvil Pero literal Literalmente Ni siquiera estoy exagerando Es literal Hay unas cosas raras En el juego Es en cómo se mueve Y tal Que no puedo Y luego está el tema Del anti-cheat Que no quiero instalarlo O sea Lo desinstalé Y ya está Claro no Va a salir En el móvil En el móvil Ya los humos Tampoco me gustan De ese juego Entiendo que son humos Y no se tienen que ver Pero tío Es que La mitad de los personajes Tienen putos humos Y no se ve nada Ahí dentro No sé Hay algo No lo acabo de concretar Exactamente Yo mismo No sé exactamente Qué es Pero hay como Muchas pequeñas cosas Que me molestan No juegues al Paladins No se ve mejor Que el Paladins O sea Tanto el Paladins Como este Se ven más o menos igual La diferencia es que Tío No sé Yo esperaba Que se viera mejor este Sinceramente Pero bueno A la gente le está gustando Y ya está Pues yo me alegro Quizá en algún momento En el futuro Volveré a jugar Lo volveré a probar O algo así Pero no sé Hay algo que me echa Muy para atrás Y me da rabia Porque a mí me gusta La jugabilidad Me gusta mucho más Juegos tipo Counter Que tipo Cod Me gusta mucho más Ese rollo Pero No sé Sí, sí No, claro Claro Gráficamente Gráficamente O sea Es una decisión Que tomó Riot Y ya está O sea Es normal O sea Tomaron una decisión De hacer un juego Que lo pudiera mover Una tostadora Y ya está Creo que te pide un Core 2 Duo O algo así Te pide una CPU De hace una década y media Es que es una cosa Es una locura Te pide nada Y un poco menos Es una decisión Que tomaron Igual que el LoL Que te lo mueva Casi cualquier cosa De hecho Es que el del LoL Consume más el launcher Que el juego Es increíble Es que el launcher Del LoL Va mal Pero mal Entonces Es una decisión Y ya está O sea Está bien Me parece Una decisión Pues válida Y ya está Tiene cosas muy bien hechas El valorante También te lo digo Solo la tontería De que cuando metes Un headshot El sonido Y el feedback Que recibes Es súper satisfactorio Esa gilipollez Esa gilipollez Es una cosa Es una Genialidad Esa tontería Lo del anti-cheat Ya lo han cambiado Pues jugaré En algún momento Si lo han cambiado Lo miraré Si lo han cambiado Lo del anti-cheat Jugaré En algún momento Pero en cuanto lo vi Lo desinstalé Pero es que ni siquiera Hay una cosa muy rara De Riot Que yo no entiendo muy bien O sea El LoL Tiene un launcher Que es externo ¿Vale? O sea Tú abres el launcher Y desde el launcher Puedes hablar con tus amigos Lanzar una partida Y tal Y una vez que está Todo establecido Se busca partidas Se encuentra partidas Se eligen personajes Se lanza el juego Pero si abres El Legends of Runeterra Se abre el juego Y dentro del juego Tienes los amigos El launcher Los amigos Y puedes cargar una partida Y tal El Valorant igual Tú cargas el juego Y dentro del juego Buscas partida Hablas con tus amigos ¿Sabes? Pero el LoL Va aparte Y yo creo que deberían O hacer una cosa O hacer otra O haces un launcher externo Que lo tenga todo Pero yo creo que deberían hacer Por ejemplo Lo que tiene Blizzard El launcher Que te salgan Los juegos que tiene disponible Riot Y los cuales tienes instalados Y una vez que haces click En el LoL Que se ejecute el LoL Que el launcher Sea interno O sea Que el launcher Digamos Que los amigos Y tal Esté dentro del propio juego Y que ya está Porque el problema Es que el launcher Del LoL Gasta una barbaridad De recursos Y está muy bugueado Va muy mal Yo creo que Va muy mal Porque es externo Es como que está Separado del propio juego Primero se busca partida Se carga todo el rollo Y luego Se lanza el juego Y es una cosa muy rara Y hasta donde yo sé El launcher del LoL Lo que te está haciendo Es que te está cargando Páginas web O sea Cada cosa que tú ves En el launcher Son páginas web Que tiene Riot establecidas Y el launcher Te está mostrando La información De una página web No sé De nuevo Como no tengo Ni puta idea de programar No sé No tengo ni idea De infraestructura No sé cómo funciona Nada de esto Lo que sí sé Como jugador Es que el launcher Va como el culo Va El launcher Del LoL Va mal Pero va mal Pero mal ¿Sabes? Entonces No sé qué deberían hacer También Entiendo que hacer Una migración De un sistema a otro En un juego Que juegan 150 millones de personas Tiene que ser Una locura No me quiero imaginar Lo que tiene que suponer Algo así Es que no No tengo ni idea De lo que tiene que suponer Un movimiento De estas cantidades De gente A nivel de servidor No sé Es que no tengo ni idea Es que no tengo ni idea O sea Yo más claro No puedo decirlo No tengo ni puta idea Pero coño Si alguien puede hacerlo Entiendo Es una empresa Que gana 1200 millones Al año ¿No? Digo yo Digo yo Que algo Deberían hacer ¿No? Porque es que Van muy mal Tío Es que van Muy mal Hola ¿Por qué estás calvo? Porque me he rapado La cabeza Ya está Pues no puedo ir al peluquero Y cogí la máquina Y hice Y ya Porque es que Runeterra no funcionó Hombre yo no sé Si Yo no sé Cómo está funcionando El juego Si extrapolas Que un juego Funciona O no funciona En función De la viewer base Que tenga en Twitch Se podría decir Que Runeterra No funciona Porque lo ve Muy poca gente Se sabía O yo ya lo sabía Todo el mundo lo sabía Entiendo ¿No? Que Runeterra Por ser un juego de cartas Es un juego de nicho De base Yo creo que Con Runeterra Están haciendo muchas cosas bien Visualmente es muy atractivo Por ejemplo Están sacando muchos cortos Y tal Pero no deja de ser Un juego de nicho ¿Sabes? Yo jugué al principio De hecho Y esto es una opinión mía Y creo que con Valorant Lo están haciendo mejor El juego en Valorant Salió Y no lo han cerrado En ningún momento Creo que lo han cerrado A lo mejor una hora o dos Para hacer algo de servidores Y ya está Y yo A mí me gustaba El Runeterra Jugué Durante unos cuantos días Pero en cuanto Lo cerraron Que estuvieron como Dos semanas cerrado O un mes cerrado Ya no jugué más Porque ese mes O lo que fuera Ese tiempo me mató Ese tiempo Te lo juro Ese tiempo Me mató Me mató Ojalá lo hubieran sacado Más tarde Y no tuvieran que haber Hecho un reset O lo que sea Porque yo estaba jugando Y tenía ganas de jugar Y me estaba haciendo El mazo con Timo Y con Garen Y no sé qué Y me lo estaba pasando bien Incluso yo Que no me gustan Los juegos de cartas Pero ese Ese rollo De cerrarlo como un mes O algo así Ya me olvidé del juego Empecé a jugar otras cosas Luego salió Y dije Hostia Tengo que probarlo Me lo instalé y todo Pero luego dije Qué pereza Estaba jugando otras cosas Y yo creo que ese mes Fue un error Yo creo que ese mes Fue un error Y creo que se dieron cuenta Hasta ellos Yo creo que se dieron cuenta Hasta ellos Y por eso el Valorant No va a cerrar Porque yo creo que es un error Cerrarlo Yo creo que es un error Pero bueno De nuevo Ellos tienen 200 millones más de datos Al respecto Y pueden sacar sus conclusiones Y saber qué hacen Y qué no hacen Pero bueno Pero a mí Personalmente A mí me pasó eso Y a Felipe también Por ejemplo Creo Que ese mes raro Por en medio Como que te dejó Un poco descolocado Y conozco a más gente Que le pasó lo mismo Que cuando Justo cuando salió El Runeterra Jugó Y con el rollo De parar un mes O lo que sea Para hacer los cambios Que tenían que hacerlos Me parece bien Pero yo creo que eso Tendría que haberlo hecho De forma interna Probarlo internamente Y cuando sale Igual que salga Tres meses más tarde Pero cuando salga Que salga Y luego si tienes que Cerrar un día Para hacer cambios O retoques Lo vas haciendo Conforme está el juego Porque Porque no Porque yo creo que Eso fue un error Sinceramente A mí por lo menos Me pasó eso No lo he vuelto A tocar Es que no he vuelto A jugar No, el Valorant No van a cerrarlo Sería un error Para mí sería un error Tremendo Cerrar el Cerrar el Valorant Creo que ya han dicho Que no lo van a hacer Pero es que sería Un error tremendo Porque es que Ya te digo Es que Y menos hoy en día De nuevo Es el mismo ejemplo Que con lo de Netflix Y las películas Y poder comprar pelis Y tal Con un abanico Tan grande De posibilidades De juegos De películas Series Libros Con tantas cosas A tu disposición Para jugar ahora O ver una peli Aquí, ahora Ahora mismo Si coges un juego Y a la gente le gusta Porque a mí me gustaba Tío Y lo cierras Dos semanas O un mes Pues tío La gente pasa A hacer otras cosas Y cuando vuelves a sacarlo Pues ya no hay El hype que había Porque No sé Sí, ahora mira Ahora mira Llevo una hora cincuenta Ahora cuando lleguen Las dos horas Me voy Que es un buen Es un buen número Sí, con los early access Lo he comentado muchas veces Que me pasa Que juego un early access 20 horas Y luego tengo que esperar Un año O dos años O sea que lo acaben Y cuando lo acaban Pues claro Juegas O quizás ni siquiera Lo pruebas Pero si lo pruebas Dices Claro Han puesto muchas cosas nuevas Pero Lo que es la La progresión básica O el O el Cómo funciona este juego Al mínimo nivel Ya lo he jugado ¿Sabes? Aún así Subnautica me lo pasé Pero por eso Mejor Me alegro bastante De que me Tuviera el super buff Aquel con el below zero Porque así El subnautica No lo voy a tocar Hasta que no salga La última versión Te parece que van a hacer Un buen Assassin's Creed No lo sé A mí me gustó El último Assassin's Creed El problema que tiene El último Assassin's Creed Es que tiene 20 horas en medio Que me aburren Es un buen juego De nuevo Es un buen juego Que por desgracia Dura demasiado Hasta el punto De que te obligan A grindear Para poder avanzar En la historia ¿Sabes? Entonces es un problema Podría durar menos Ojalá Ojalá el último Assassin's Creed Durara menos Ojalá Sería un mejor juego Tío Pero es que dura Un cristo de horas Dura muchísimas horas Para que la gente Diga Guau He pagado 60 euros Y he jugado 50 horas Pues yo prefiero jugar 15 Pero decir Joder Que 15 horas Las voy a recordar Toda esta generación Cuando acabe la generación Y alguien me diga Hostia Que juegos recuerdas De la Play 4 Diré Puto Assassin's Creed Que juegazo Tío Pero claro Cuando metes Cristo de horas Por en medio Para que te Yo que sé Gilipolleces Y tonterías Es una pena Tío Pero la base El core Está ahí Tío Tiene una buena base Y claro Los gráficos están súper bien Y tal Tiene un montón de potencial Pero cada vez son más largos Tío Cada vez son más largos Macho El puto Odyssey Me duró la de Dios ¿Sabes? El Origins era un poco El Origins tenía peor combate Para mi gusto Pero era un poco más corto A mí se me hizo más corto Y el Odyssey Se me hizo más largo Porque el juego te obligaba A farmear más Y yo creo que recuerdo Más el Origins Creo En parte por eso Aunque fuera un poco peor No sé No sé Yo prefiero juegos cortos Sinceramente O sea Si puedo elegir Yo si puedo elegir Prefiero juegos cortos No solo porque para streamear Es más fácil un juego corto Sino porque como experiencia Tío ¿Sabes? No por ser más largo Es mejor Tío Joder Siéntate a ver una peli Que dure ocho putas horas Una película Te sientas Y las ocho horas Pum Pues dirás Joder Que largo es esto De hecho Es uno de esos motivos Por los cuales No veo series Tío No veo putas series Porque duran Una hora cada episodio Y son doce episodios Y digo Tío Es que no quiero estar doce horas Viendo esto Es que no me da la gana Me quiero sentar Y ver Un rato Y The Witcher Tiene el mismo problema Y a mí The Witcher 3 Me encanta Pero Primero Podría ser más corto Ojalá fuera más corto Aún así Es tan bueno Para mí Que compensa En parte O sea Es escrito DC está bien No es lo suficientemente Bueno Como para compensar Tanto Tanta Tanta ralentización De la historia Por el farmeo Para mí De nuevo En mi opinión Persona 5 Es ultra largo Ya lo he dicho Ojalá le quitaran La mitad De las conversaciones Porque repiten lo mismo 40 veces Podría ser más corto Perfectamente Lo corto Lo corto si bueno A ver Es difícil También Es difícil Acortar algo Y mantener No es algo fácil También te lo digo No es Porque luego Te puedes pasar También Por ejemplo Resident Evil 3 Remake Para mí es demasiado Corto ¿Sabes? Ahí se pasaron Por ejemplo Resident Evil 3 Remake Debería haber durado No te diría el doble Porque sería demasiado Pero igual A mí me duró 4 horas y media O algo así Debería haber durado 6 horas 7 horas Y ser rejugable Por ejemplo Y ya está Y con eso Ya lo tienes hecho Como el Resident Evil 2 Remake Que es más largo Y además es rejugable Pero Pero es difícil Claro Es complicado El tema del equilibrio No es fácil Ni mucho menos Claro Entonces no hay nada fácil Hacer un videojuego No es fácil En ningún sentido Con los libros Piensas igual Depende Hay muchos libros Que me he leído Y he dicho Hostia Se me ha hecho larguísimo Y me ha aburrido Y este libro No tiene necesidad alguna De ser tan largo Y hay otros libros Que he dicho Joder Ojalá fuera el doble de gordo Ojalá fueran En vez de 300 Mil páginas Como todo Pero aún así La experiencia De leer un libro Y de jugar a un juego Es muy diferente No es la misma ¿Sabes? No es lo mismo Tío Y el ejemplo Que puso Dankey Hablando del Final Fantasy 7 Es perfecto Puso el ejemplo Del Hobbit Que la novela Del Hobbit Es súper corta Hicieron tres películas Yo vi la primera Y dije Basta Ya está Hicieron tres películas De un libro Que era súper cortito ¿Y qué pasa? Pues que se nota Que está extendido Por sin motivo O alguno Y lo mismo Le pasa Final Fantasy 7 Remake Que no tiene Ningún motivo Para durar 40 horas O 32 horas O 33 horas O no tiene Ningún motivo No es mejor Por ser más largo Si es que no hay Más historia Tío Si es que ya no Y al Hobbit Le pasó lo mismo El Hobbit No tiene ningún motivo El Hobbit Debería haber sido Una peli Una Y ya está Una peli Te haces una peli Buena tío Le haces una peli De tres horas Si quieres Una peli tío Lo cuentas todo Todos aplaudimos Nos reímos Y ya está ¿Quién coño se acuerda Del Hobbit? Cuando tú te recuerdas Cuando tú piensas En el Señor de los Anillos ¿Quién cojones piensa En el Hobbit? Nadie 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 Porque es una puta mierda Tío También he de añadir Lo siguiente A mí no me gusta Ni el libro Pero eso es otra historia A mí no me gusta Ni el libro Del Hobbit Los libros De tres horas De los Anillos Me gustan Un poco Pero el libro Del Hobbit Es que ni me gusta Pero eso es otra historia Lo bueno Lo bueno Lo bueno del libro Del Hobbit Es que te lo lees En una tarde Si quieres O sea Es súper corto Tío Que son 200 páginas O algo así No me acuerdo En una semana Yo que sé Te lo lees Te lo lees muy rápido Y ya está También es un libro Se recomiendan Otras cosas Más que fantasía clásica Porque es que es durísimo Para mí A mí me lo parece A mí me parece durísimo Leer fantasía clásica Si no estás preparado Porque no sabes a lo que vas Cuando te ponen Ocho canciones seguidas Una tras otra Yo me las pasaba Las canciones Tío Me las leí una vez Y dije Colega Deja de cantar ¿Sabes? Que además No sé ni qué tono ponerle Qué tono le pones Tú estás leyendo ¿Sabes? Es una canción Y tú qué guay Y tú la lees Y claro Tú ponte a leer una puta canción Coge una canción Que no sepas cuál es Yo qué sé Coge un cantante Que no sepas quién es David Bidbal Te vas al último disco Coges una canción al azar Y te buscas la letra Léete la letra Sin saber en tu cabeza Cómo suena Y dices ¿Qué coño estoy haciendo? No sé No sé qué cojones estoy leyendo Si es que no tiene sentido En mi cabeza ¿Sabes? No, no Solo Sanderson Hay mucha fantasía moderna Tío Hay muchísima fantasía moderna De todos los tipos Joder Juego de Tronos Es fantasía moderna Tío Y es súper diferente Al Archivo de las Tormentas Por ejemplo Dentro de la fantasía moderna Hay muchísima fantasía diferente Es igual que la ciencia ficción ¿Sabes? O sea yo A mí me gusta Simov Pero tío Sobre todo En historias cortas Vale A Simov en historias cortas Gana bastante Pero yo no Si alguien nunca ha leído ciencia ficción Nunca Nunca No le diría Oye, léete la fundación Porque es que igual se pega un tiro en la boca Porque es bastante duro Tío O sea es ciencia ficción clásica Y Asimov era más de conceptos Que de historias Y yo le diría Oye, pues una de dos Si te mola el rollo de La fantasía La ciencia ficción más teórica Rollo ¿Te gusta Ha visto Star Trek La nueva generación? ¿Te gusta ese rollo de historias así Que plantean un concepto Y durante 20 minutos Hablan del tema Intentan Yo que sé Los robots son Se pueden considerar formas de vida Tal Porque piensan por sí mismos Por ejemplo Si te gusta ese concepto Y quieres ver eso desarrollado En una historia corta Pues vale Leete las historias cortas De Asimov Pero si quieres una ciencia ficción Más moderna Con acción Pues leete otras cosas Porque no lo vas a encontrar aquí ¿Sabes? Y es lo mismo La ciencia ficción clásica Es durísima Si no te gusta A mí me encanta La ciencia ficción clásica Pero es que a mí me encanta Star Trek La nueva generación O sea A mí me flipan Los episodios en los que están Sentados hablando Mis episodios favoritos Y también Entiendo que hay gente que dice Joder Intente ver Star Trek La serie antigua No te digo la antigua Antigua Pero la nueva generación Y me puto morí de asco O sea Me aburrí muchísimo Pues a mí me flipan Esos capítulos en los que están Sentados hablando Me flipan Pero a mí me gusta ese rollo Yo ya sé a lo que voy Si no sabes a lo que vas Tío A mí me gusta mucho más Star Trek Que Star Wars Por ejemplo Pero yo ya sé A lo que voy Me gusta muchísimo más Star Trek Pero muchísimo O sea No sé Ya lo sé Que me gustaría Doctor Who Tío Si es que lo sé Sé que me gustaría Doctor Who Pero lo he intentado algunas veces Y no acabo de pillar Exactamente Tío Pero sé que me fliparía Doctor Who Es que lo sé Porque sé que El concepto Tío Lo que es el núcleo Es muy parecido a Star Trek La nueva generación En ese sentido De coger un concepto Y luego que haya Historias Arcos que completan Temporadas enteras Por encima Vale Pero que Que cada episodio Es como una pequeña historia En sí misma Que explora un concepto De la ciencia ficción Por ejemplo Sé que me gustaría mucho Doctor Who Lo tengo clarísimo Lo he intentado a veces Y no lo he conseguido Tío No lo he conseguido Pero a mí me Me flipa eso O sea Me encanta Star Trek El Star Trek antiguo Me encanta Por eso Si por ejemplo En tema de películas Si te gusta más Si por ejemplo Tienes dos películas ¿Vale? Yo Robot Que por desgracia Viene de Viene de Asimov Pero la película De Will Smith Si tienes Yo Robot Dos películas que más o menos Hablan de lo mismo A grandes rasgos Yo Robot Ex Máquina Son dos películas Que hablan más o menos De lo mismo A grosso modo Pero son muy diferentes Si te gusta más Yo Robot Vete más Por la ciencia ficción De acción De cosas así Si te gusta más Ese concepto No en que se basa Pero si te gusta más El Yo Robot De Will Smith De disparitos Y no sé qué Pum Si te gusta más Ex Máquina Que habla más De otros temas Que habla de lo mismo Pero de otra manera Habla más de eso De qué es estar vivo Qué se supone Qué significa Tener conciencia De uno mismo Si te gusta más Ese rollo teórico Pues igual te mola más La ciencia ficción Dura Entre comillas Aún así Ex Máquina Es bastante movidita Si te gusta Ex Máquina Prueba a leerte El problema De los tres cuerpos Que es una trilogía Que es la ciencia ficción Como una barra de acero Por el culo Es bastante dura A mí me flipa El problema De los tres cuerpos Pero lo he dicho Muchas veces Entiendo que a mucha gente Le aburra infinito El quinto elemento Pero es que bueno Es que el quinto elemento Más que ciencia ficción Es fantasía Es el espacio Pero es el mismo ejemplo Que Star Wars Es fantasía Star Trek Es ciencia ficción Las clásicas Por lo menos ¿Vale? O sea, no te hablo de Las últimas películas De Star Trek Ni nada de eso Pero no es lo mismo O sea, de Star Wars Que es fantasía En el espacio A Star Trek La nueva generación Que es ciencia ficción Hay una diferencia enorme Pero muy larga Por eso me da rabia Cuando la gente las compara Porque es que no hay Comparación ninguna Es que no Que no son ni del mismo género Tío Están en el espacio Pero bueno Quiero decir Sanderson es ciencia ficción En el mundo de fantasía Yo no estoy de acuerdo De hecho Te lo giraría De hecho Te diría que Sanderson no sabe hacer Ciencia ficción Por eso Escuadrón Y Estelar Para mí No cumplen exactamente Escuadrón me gustó Como un setup Pero Estelar Creo que se fue Se le va Yo creo que Sanderson No sabe hacer ciencia ficción Sanderson hace fantasía Y no sabe hacer otra cosa Que lo hace de puta madre El chaval ¿Sabes? O sea que Se le da bien Pero yo creo que Sanderson No sabe hacer ciencia ficción No sabe Hace fantasía Y te puede hacer un setup En un Hacer como Ciencia ficción O sea Fantasía Más hardcore Rollo Pues el archivo de las tormentas O algo así Pero Y si te lo hace un poco más Light Y hay naves espaciales Pues se llama Escuadrón Pero El tío hace Fantasía No sabe hacer otra cosa Porque coño Mira el ejemplo Coges Escuadrón De Sanderson Compárala A Compárala A The Expanse Por ejemplo Que no me gusta ese nombre Pero bueno Compárala Al despertar del Leviatán Que es el primer libro De la saga Que cuando se hizo Una serie Se llamó The Expanse Pero Del despertar del Leviatán A Escuadrón Que las dos son en teoría Ciencia ficción Hostia Que diferencia hay Hay diferencia Pero bueno Como siempre Para gustos Culos Podéis suscribiros Con Twitch Prime Me voy a ir A tomar por el culo Buenas noches O Gracias.